de la ciudad de San Victorino. Los comerciantes que le quieren poner la cara a la violencia trabajando. Esta movilización quiere decir que San Victorino se levanta, pero San Victorino se levanta a trabajar y a madrugar desde las 3 de la mañana para ofrecerle un comercio unido y en paz a Colombia. El miedo cero, porque tenemos 5 mil establecimientos de comercios abiertos para recibirlos. Tenemos más de 8 mil comerciantes que madrugan a ofrecer sus mercancías y a distribuir la mayor parte de las mercancías del país. Pueden venir tranquilos, tenemos apoyo de las instituciones, tenemos apoyo de la policía metropolitana, tenemos el apoyo del ejército y tenemos el apoyo de todas las personas que venimos a trabajar para recibir los 400 mil personas que normalmente vienen a surtir sus mercancías en diciembre. Bueno, y entonces ahora los escuchamos a todos. Bueno, y esta es la situación aquí en el centro de Bogotá, desde donde se surte toda Colombia. El comercio sale a trabajar y sale a surtir a todas las personas que lo necesitan previo al inicio de la temporada decembrina. La Isvali, desde el centro de Bogotá.